buenos días buenos días amigas what up show these dice que muchas probably no van a venir because nunca estoy aquí en vivo good morning amigas i'm sorry que no estoy pues vestida ni bonita ni whatever good morning everybody buenos días como están how's everybody doing y'all good morning good morning good morning good morning hi janine hi maria gordillo como estas saludos hi nelly raza como andan ustedes good morning me miro ugly deja grabar mi tripod porque pensé que iba nomás ponerla así pero no no quiere aguantar good morning everyone mira estoy temblando i don't know um tengo mucho que no hablo en vivo so me siento like nerviosa i don't know why siento like like nervous i don't know let me try a problem because i can't do it what are you doing girl are you doing bad what are you doing baby okay i'm making breakfast okay okay yes what up show these everybody's here okay okay i haven't set up my tripod let me fix it love your hair girly ahorita está media crazy i don't know why it's coming off ah y yo encontré un botón y la tire sorry amigas you know ustedes ya saben que venesa nunca está preparada con lo que tiene que hacer ustedes ya me conocen muy bien okay so estoy cocinando for my girls that's not a good angle les estoy haciendo desayuno qué bonito color de pelo te quedó muy bien está me me voy a arreglar más rato para que ustedes me pueden mirar mejor but quería venir a platicar con ustedes un rato y no cocinar desayuno para mis niñas y i guess i was gonna have to do hi karen lopez como estas good morning no i can't find my spot me alegro verte gracias amiga a mí hay mucha gente que me están diciendo la y vanessa tienes que venir para atrás en youtube que te pasa bitch donde andas y si es cierto yo estallé ya estar aquí con ustedes ok tiene mi serenity como dos días pediéndome macaroni and cheese so le voy a hacer macaroni and cheese porque ¿ultualmente? yeah what's up baby okay baby i'm cooking um you too baby i'm making it yes i'm making it oh are you guys hungry do you want to greet my adi say hi adi say hi adi say hi amigas say hi mira no tapon en la picha boca say hi say hi say hi ok my adi está siendo shy hi adi hi what are you guys doing we miss you guys yeah mi adi mi adi and um and um and nai nai um ultimamente tuvimos muchos problemas o no no ultimamente ustedes ya saben que por muchos años um no es su culpa de él es de nosotros dos you know no voy a sentarme aquí disculparlo nomas a él um pero yo ya quiero un cambio de de veras yo quiero you know yo platique con él muchas veces y yo le dije yo quiero un cambio yo no quiero ser esa familia que que no que nunca se pueden llevar bien you know like en vez de estar aquí pasándonos a gusto like nos pusimos tan separados que estábamos yo estaba ya acostumbrada que no venía para christmas no venía para thanksgiving no quería venir para halloween I mean cualquier cosita yo no podía contar que venía conmigo porque nomás me decían ah ya sabes que no tengo ganas de ir or I don't feel like doing it aquí aquí te espero so yo me cansé de decir que estoy en relación pero siempre estoy sola you know so and then nos peleamos mucho y no no estoy diciendo que es su culpa de él es de nosotros dos yo yo también me enojaba me cansé I don't know and then los tres de las niñas porque pues si es duro con tres niñas chiquitas todos tienen su actitud Naila que es bien cabrona um Addy que no para de llorar Chiyaba oh my god like una semana dos semanas yo y Carmelita como batallamos con Addy like hi Addy nomás estaba yo en la casa y lloraba desde que me despertaba hasta que me iba al trabajo like hi Addy ya párale oh baby huh hey no that's mine want to say hi y y últimamente ya se calmó I mean no no es no está estresada mi Addy hi Addy what are you doing sneaky que está haciendo let me see what are you doing let me see what are you doing give me this now what is it so no ahorita no estoy con nadie estoy I don't know I guess puedes decir que estoy soltera whatever pero por ahorita yo estoy trabajando en mi peso para trabajar oh yes oh no ah damn tengo una bolsita de dulce ya la miro um ahí es donde escondemos el dulce no baby you're gonna eat first tienes que comer ok why are you hitting mami that's not nice I'm gonna cry now Addy you're being mean a veces si me dice sorry mami pero es muchas cosas amiga I mean y también no me gustaba you know que ya nos enojamos y ya es mucho si ustedes de verdad me han visto ya deben de saber porque nos separaron yo no yo no voy a estar aquí hablando no me gusta no me gusta decir algo en el echar mucha gente encima de alguien o whatever you know o que me las echó encima de mi so por ahorita lo único que voy a decir es que tenemos que trabajar mucho en nuestra relación y yo lo dije que si esta relación va a seguir va a seguir en el futuro porque ahorita no y quiero vivir sola juntos sola y después de que tomamos tiempo para trabajar en nuestro mentalmente you know work on ourselves porque ahorita con tanto stress or I don't know maybe este quarantine que nos agaró estar ahí en la casa todo el día yo ya me enfade y no y no I don't know I'm sorry si las estoy dejando confundidas porque yo ni sé qué decir la mera neta si lo extraño si hay si hay tiempos que estoy así cuando estoy con las niñas pues no tengo mucho tiempo pensar pero ya cuando me voy al trabajo y me siento y ya estoy pensando y ya es cuando me pega pero por lo pronto me despierto estoy con mis girls son bien cariñosas mi addy últimamente ya es bien cariñosa mi seré me mira con ojitos aguitadas y ella viene ¿qué tienes mom? le digo nada ven aquí y ella me da un brazo y después me hace llorar y so no no quiero que piensen que estoy aquí de culera que no lo extraño claro que sí lo voy a extraño ¿cómo no lo voy a extraño? you know pero yeah it's hard you know y no me gusta hablar porque después me pongo todo triste so trato de no aguitarme mucho no pensaron mucho pero yeah we're separated working on ourselves working on myself trabajar sometimes it gets better to separate focus on co-parenting the girls and work on yourself yeah amiga that's why it's Juan Luis le digo ahorita tenemos que you know take a step back regla nuestras cosas y después si es que nos juntamos un día you know regresar con mente diferente corazón diferente y mucho amor you know but till then I'm working on myself yeah so hey good morning everybody yeah so I didn't no me quiero with that no me quiero poner todo triste because I'm trying to move like quiero que ponerme fuerte yo quiero ser fuerte yo quiero ser you know yo quiero sentirme independiente yo quiero sentir que no no necesito like estar llorando porque quiero estar segura de mi lugar you know I want to be secure how I feel good morning I mean échale ganas Vanessa hey hi Veronica hi Daisy Lugo you're a queen thank you Maciel so you know so gracias a dios que estoy trabajando mucho no tengo tiempo de estar aquí en la casa porque si estoy en la casa estoy mirando a ver que veo and I'm in things that I don't need to be así te lastimas better if I'm in my business te queremos mucho thank you so much it's normal to get sentimental with it gets better amigas el otro día fui al trabajo and tenía una paciente y ella tristamente ya falleció ayer I was so sad porque ella me lloraba y me decían me voy a morir no no tú ponte fuerte tú no te no te aguites ponte fuerte tú déjate tu 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 fe en dios tú nomás dale todo tu fe a dios y pues ayer sí sí falleció mi mi viejita y me sentía tan mal porque ella tenía mucho miedo que se iba a morir y ella nos decía am I going to die oh my god y ella le daba mucho miedo y me lloraba am I going to die am I going to die um so yo yeah so allá que la me pusieron otro cuarto so yo no estaba ahí cuando falleció what's wrong oh you can't clean her out girl tell me you want to help I'm trying to cry me open it hold on you want to sit right here it's ok it's ok she's going to sit on it go play don't be mean sit down she's not going to do nothing to her she's just sitting on it baby ok just sit right here this is ok it's ok 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 forget it I don't want to hear crying go play go play it's ok it's ok I'm sorry be nice that's the struggle of kids yeah pues yeah it's ok you want to yell mom no 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 mamá se están bailando por una silla eso mejor lo quiten no 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 it's ok come on no 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 ok ok I'm sorry I'm sorry you don't want to hide look it say good morning good morning amigas what you do ok ok sorry what do you want then want to cry you want to talk you want to cry wanna yell mom no no yeah yeah hug it yeah yeah so uh yeah so uh do you want to cry no no don't be mean to me don't be mean to you mommy doesn't like to be mean what this hurt you it's your booty no one of your mom you're not hungry ok let's go i want to go to the train mill i want to go to the train mill but i don't know if adi will leave me i don't know if adi will leave me adi are you gonna let me get on the train mill or are you thinking to make me suffer in the morning say hi adi why are you so mad look at the box no just in mind i have to come out otherwise i won't let me play with you you want to play with the box get out oh i thought you were daisy hi tommy how are you stupid doe look at my baby tommy you're just a baby you're just a baby not you daisy you're not a baby you bad girl hi tommy you're just a baby you're just a baby you're just a baby you're just a baby hi girl no jumping though no jumping though esta daisy no sabe saludarme no 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 porque luego luego te quiere brincar and ensuciar you don't want to sit here with me you're leaving me hi tommy get out tommy you're gonna make her mad you're just a baby you're just a baby you're a good boy you're a good boy you're a good boy want to sit right here again? what do you want babe? what do you want babe? you're very abusive with me want to sit right here? what do you want then? you're mean Addy Addy's being mean to me hey George Bravo what's up? hola chula Vanessa muchas bendiciones para ti y tu familia ay Addy ay Addy thank you daddy thee i'm trying girl oh really? oh mis hijas le dieron el nombre ¿Quieres? ¿Quieres chupon? ¿Quieres chupon? I don't want you to wear it no more Ok, let me get you your chupon, ok? Si, right here, so I can get you your chupon, ok? If Daisy comes, dile, sacale a Daisy Ok Let me get her chupon Dale, sacale a Daisy Succa a Daisy Succa a Daisy Go, Daisy Get lost Yeah, get lost Yeah, get lost Hey, baby This is all This is all right This is my stomach It looks ugly But I'm working on it, guys I'm trying to rebajate, man Thank you, Amy Luna Te mires hermoso, mi Vane Échale ganas Thank you, amigas You know Ahorita yo Yo soy bien Todos me saben Que soy bien chillona I'm always sad I always get sad Um Ella siente tu estado de ánimo, Vane Eres una guerrera de bendiciones Thank you, guys Thank you, Kat Uh Yeah, guys So Les cocine desayuno Pero Ya, ellas Ya comen como un poquito tarde No quieren comer Hasta que de verdad Tienen hambre Y yo Yo no como hasta como las una Porque cuando voy al trabajo No tomo breaks I was told in therapy It's normal to want to change in life Because you are outgrowing the environment Perceptible In the moment Yeah, Daniela Sandoval Um I want I do want You know Si es posible Reglar mis cosas And start You know With the kids My kid's dad You know Sí, claro que me gustaría But Yo quiero un cambio Yo quiero Un cambio de carácter Y no nomás por ahorita Yo lo quiero El cambio Para siempre Yo no quiero You know Yo no quiero ser Esa gente que Como ahorita Nos separamos Nos juntamos Nada cambia Nos separamos Nos juntamos Nada cambia Yo quiero un separación Para que se sienta de veras Like Que no nos tenemos Like Para extrañarnos Para saber Apreciar lo que tenemos You know Yo sí lo extraño Porque Yo sí lo extraño Porque Sí es bien cariñoso And he is really He is really sweet And he is really good Pero cuando está enojado Es una persona diferente Igual que yo I'm sweet I'm nice Pero cuando me pierdo mi paciencia And I get mad And I start talking shit too So Los dos estamos mal So yo no quiero que I mean Yo creo Conociendo a Luis Mirando este video Va a decir que yo hice este video Para To bash him But I'm not talking shit about him Yo estoy diciendo Que nosotros dos Andamos en lo mal Nos acostumbramos que Pues ahí va a estar Y ella Like Yo pienso que Nos pusimos a Nos miramos a decir Like I stop We're not We're not gonna We're not gonna Like Like we settled To Como We settled To treat each other However we want And that's not what I want I want to be happy You know Yo quiero Yo quiero You know Ser esas relaciones Que yo Tanto envidio Like Damn Él es tan cariñoso con ella Él la hace reír mucho Él la lleva And You know Yo no estoy diciendo Que me tienes que llevar a Cancun Or nothing But I wanna I wanna enjoy myself Quiero estar feliz You know And Quiero estar sola Yo quiero vivir juntos En una casa O juntos En un apartamento I don't care Yo estoy Aunque me lleves a un pinche caja Pero que estamos juntos Y que es de nosotros You know Lupita Carillo I'm scared But Estoy tomando Estoy esperando Voy a esperarme A ver Porque quien sabe Que un mes Maybe Él Y dice Damn Yo nunca he sentido esto Para esta persona Or maybe me You know Imagine que You know So yo quiero Que de veras Sabemos que esto es amor Y no costumbre Porque Toda la gente En mi vida Mi mamá y mi papá Se pelean mucho Yo los quiero mucho They do everything for me Pero ellos se aguantan Yo no quiero aguantarme I wanna be In love That's what I want And I love Luis Pero yo no me gusta Como me trata And I'm sure He doesn't like A lot about me Too You know Good morning Gloria How you guys doing girl So por favor No tomen Este video Como que Vine nomas A hablar de él Or whatever Do you think money Is a problem At the moment No No Daniel Because Él trabaja Y gana bien Y I make the same Nosotros Los dos Ganamos muy bien En un mes Ojalamos mucho Yo y él We were good Pero nos acostumbramos Ya estamos Ya aceptamos Oh pues Vamos a vivir aquí Estamos Bueno It's alright You know It's cool No I wanna Yo quiero estar sola You know I'm very Yo estoy Being agradecida Que me dejaron Don't get mad But I think Luis should have Stepped up already And have you guys In his place And everything I agree Claudia M I do agree With that You know But At the same time I feel like I should have I should have Made it happen Because Luis Es como Like Él me sigue So if I say I'm gonna do this Let's go Fuck it Él me sigue He'll come with me Pero Yo quiero que Él ahora He's the leader Not me I don't wanna be the leader I feel like I lead in school In the In the kids school If it's Appointments Medical All that shit I have to lead it I wanted to be Half and half You know No No que estoy Haciendo Everything Because I'm tired Man Estoy exhausted Me desperté A las ocho y media Pongo a mi niñas A la escuela Y Stray Me llama Cada diez minutos Mom Necesito que haga esto Mom Necesito que hacer esto Mom Necesito que hacer el otro And then Y le ayudo con eso And then Estoy tratando de hacer desayuno Y cocinando desayuno Y Mom Que tengo Hable Mom Hableme esta banana Y ya estoy Con la banana Y mama Con el banana Quiero un jugo Hableme este Orange Siento que mi mente Está jalado Por like Veinte You know Twenty Different places And then You know So And then Voy a trabajo Y me siento sola Es cuando yo lo siento That's when I feel it Um Es cuando tengo Un momento A sentarme Pero después Estoy mirando Esta persona Que está sufriendo So So Then I get sad And then I fight With nurses No I don't fight Pero les digo Hey man Come help me Ven Ayúdame Mira a esa persona Está batallando Mira su espalda Ella quiere que Ah pues Ok hold on And I'm like Fuck Me estreso con eso Con los pacientes Mirando los que están sufriendo And I can't do shit about it No puedo hacer nada I don't know Maybe no más me van a mirar Que soy dramática O chillona O whatever Maybe I am Yo como tú Te entiendo Yeah Yo pasé por lo mismo Y le dejé un año Y medio Y sabía que estaba Arriesgando mucho Pero igual hice Y muchas gracias a Dios Funcionó That's what I want Estar celular Igual como usted Es lo que yo quiero Yo quiero Separarnos Para apreciar lo que tenemos You know I want to know That That This was for Que esto es Porque Él dice You know what I'm going to Do a todo Posible Para mi familia Y yo también Because yo Yo sí hago Todo Para mi familia Tienes mucha razón Vanessa Uno no tiene que quedar Solo Costumbre No Por miedo De estar Ya Yo Yo I don't know Yo Por mucho tiempo Yo no Yo no hacía nada Porque Por el miedo Yo siempre Yo le decía A todos En su familia Me decían Vanessa Pues sácate Y Sústalo Y yo le decía Ay Pero También me voy a arriesgar Que no me quiere Y no Me arriesgo Que me voy Y qué pasa Qué pasa Si no me extraña Y yo Yo tuve esa plática Con Carmelita Una vez Muchas veces Dice Pues En eso Si te vas a adelgar Y Con mi Como una semana Antes que me fui Le dije Me voy a ir I mean Yo sé que No les da gusto Saber eso También no me da gusto Decirles Porque su hermano O su hijo Pero yo les decía Yo me quiero ir No estoy feliz Y yo quiero irme Y ellos me decían Pues también Vas a arriesgar Que tal si Se encuentra otra Y yo pensaba Pues si se encuentra otra Es que yo nunca fui de él Porque Porque Mami 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 Vlug Taisy What the hell Are you doing You're a freak Girl So yo Yo me pongo A decir Pues si Si luego Luego Me puedes Replazar Entonces Nunca era Amor Nomás era Costumbre Yo quiero saber Que yo puedo Confiar en ti Aunque no estoy ahí You know As long as I'm not there Yo no quiero tener Que ser tu security Y él es un hombre He's a grown man He can do whatever He wants right now No está conmigo He can do what he wants Yeah Daisy She's so funny So Yo voy a empezar Mis lives otra vez Ya no voy a hacer Videos Hablando de Luis And nothing like that You know Él se va enojada I know He's going to be So mad at me Pero Ustedes ya me conocen De chillona De 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 emocional Y todo eso Esta perra como Me encanta Porque juega Con los niños Ow Daisy You're annoying Dude Now it's me Me está Desguñando Los pies La pierna Para que le hago caso Stop Daisy You're annoying Dude This is why Por eso no vengo afuera Esta Mother Bitch Yeah so Quiero ir Quiero ir On a treadmill Quiero que son Son las 10 Our very good dogs We have one Very good I'm going to On a treadmill For a little bit Aunque sea Puedo platicar Y caminar Con ustedes Ah Pero no me gusta Como la tiene Mi pa Oh my god La tiene bien Amarada Y yo bien Cambiada Según paso Este ejercicio He made one too And it's okay Huh I'm sorry Amigas Ni ha leido Muchos comentarios It's too hard But Yeah Ahorita la vida Es bien difícil Para mi It's hard Es mucho Es mucho Stress Right now For me Por eso Cuando me voy al trabajo Es el único tiempo Que Look at my hair Es el único tiempo Que tengo Para Like Relajarme Yo me siento Con mi bluetooth Y escucho música Toda la tarde Y A veces Me pongo triste Ando And then Me calmo Y ahí estoy Whatever Mi paciente Me pide algo Oh what happened Oh yeah Y ahí estoy Y dándolos Mi bane Uno Mi único comentario Como madre Y abuela Mi hija Shit Lo que no se dio No se dio Mi hija Decida Y sigue Sigue adelante Sus hijas Hacen buen Trabajo Y no será La primera Que será Madre y padre I know Well Yeah Si le tiene Que servir Al compa Amigas Cuando estaba Más gordita No podía Hacer esto Abrazar el pie I could never Do that Yo cuando me Me mudé Del terreno De los ceros Todo cambió Con mi esposo Y el cariñoso Dejamos Pelear Porque Peleábamos Casi todo el tiempo Y nada Salimos Y a Ana Campos También Yo cuando estábamos Viviendo solos Si estábamos bien Pero también Nos peleábamos Mucho Porque allá Cuando estábamos En el apartamento De Liz La de atrás Tomaba mucho Casi todos los días Ay no Y era una cosa Like Mucho Muy Estresante Si estaba yo Para mi Estaba yo bien feliz Porque tenía mi lugarcito Ya mis hijas Tenían su cuarto Y todo Pero También estaba sola I felt alone Me sentía solita Y yo Ay como lloraba A veces arrancaba Ya cuando lo miraba Que llegaba a la casa Sabes que ya me voy Y me iba You know Esas veces que me fui al cine Sola Porque I don't know Yesterday I jumped Because I got your DM I was really happy To be honest I thought it was really nice Talking to you Girl You're a strong woman Have a smile Your beautiful face Thank you Daisy Lugo Yeah girl Mientras que ustedes Me están Escribiendo I'm gonna be Porque todos sus mensajes Me están ayudando mucho Me pongo triste Gracias a Ping Ping Que me llama todos los días Duramos a veces Tres horas En el teléfono Y ella me da Mucho Ari Ari Sale como tú With the foot Say hi dad Ahí está mi pa Y Ari Ari es su chicle Mientras que está Mira como le quitan A ver El chupón ¿También lo? Yeah You have No one No You're The last one Okay baby Yeah There you go Shrink Shrink Did you have No shoes I'm gonna kick Your butt Girl You better Be wearing shoes You should Not yet Mira mis niños Amigas ¿Qué más quieres? Mi gordita Te quiero mucho Mi gordita Bella Tú puedes Linda Preciosa Te veo Como una hija Mientras tú Miras las cosas Saludos A tu papá Vamos Echarle El canal Para arriba Yeah Amigas Ayúdanme Man Apóyanme Because I don't know Estoy perdida Right now I'm lost Estoy like ¿Qué dice tu papá De todo esto Mi van It's okay Esto de mi papá Y mi mamá Ellos nomás Ellos no tienen Nada mal que decir Porque si saben que Como tiene Buen y malo Luis Saben que yo también So lo único Que ellos me dicen Es ¿Qué vas a hacer? Y ¿Cómo te sientes? Y You know No te es triste And Concéntrate en tus hijas Or Enfócate en tu trabajo Well Más mis hijas Que nada Pero no No están ahí Diciendo malas cosas De Luis Ni nada Eso Nomás me dicen ¿Cómo te sientes? Y ¿Cómo estás? You know Trato de mantener Your head up And Así Cuando te puedes triste Enfócate en tus hijas En Así Pero no No están aquí You know Diciendo nada Nothing about him Porque Ellos saben Ya saben Mi Mi Como trabajo Me Me enojo Me salgo Me estreso Nos dejamos Y siempre nos regresamos So Ellos ya saben Like A lo mejor O ellos ya piensan Que a lo mejor Yo voy nomás a regresar Y nada va a cambiar Pero yo de veras Quiero un cambio So Yo no pienso regresar Ni mañana Ni ahora Ni en una semana Ni dos Yo quiero tomar mi tiempo Y no pierdas Más Oh I thought you fell Girl You're so beautiful ¿Qué te dices? You want to eat now? Yeah Well I'm waiting on you guys Échalo acá afuera Yeah You're going to come outside Don't even think You're going to go in there Girl Yes You're going to eat outside In the nice sun Isaiah Milo Get your ass up And her up Y a nalgas Y a nalgas What you're saying? Raise your fucking voice I can hear What you're saying? Where's that from? So por lo mientras Yo no más ando como amiga Con mis hijas Have your fun Talk a shit Con mis hijas Y has todo You know I don't think I can't put a treadmill Dad You have that treadmill All tied up I'm going to add I'm going to add Do you want avocado? Damn it Avocado On top Or no Whatever Here take your plate Everybody Everybody Nailah Put your tablets right here You guys don't need them Come on Breakfast is just sitting down And eating And I can talk to you I don't care I don't talk to you Addy You don't talk to me Like that Go right here Say sorry I love you Give me two more I made them Macaroni and cheese Con pollito It has My dad Tried Como Little Chicken Como tortitas Chicken So I'll put them Well for now It's chicken With macaroni So good But I'm not going to eat this It's too much My fat ass Here day My dad Wait How do you say If I Ya ven Amigas En vivo Se Se conocen A todos Van a Si regresan Es para Vivir Solos Yes Si Es que Los Hey Dale Come on Boy What you doing Come here Breakfast Yo todos los días Preparo Um Huevitos Con like Un tipo de carne Some type of carne I get it Um Pero les voy a cocinar Lunch So saque Como um Carne molida Yeah baby It's outside with the girls Leave your tablet here You don't need your tablet Look at all the girls Tablets are right here Put ideas right there Yeah That's my baby Yo pensé que me iba a menchar Like my He was like They're all right here Pero a ver si no A ver si le gusta You don't think he will He doesn't Sit down babe Let me get your Jujitos Uh oh You guys won't sit right there Don't tweet him right Sorry You guys won't sit right there Let him sit right there Man let's tweet next to him So he doesn't sit alone There you go You can look right at His face Right Stop on that Don't be insulting her mom Don't be insulting her mom Mira mis hijas Cómo se pelean These motherfuckers Dice What? You better stop Naila Stop it Mira Tenemos ahora Babysitter's club Yo le ayudo Con mi sister Ella nomás tiene uno Pero pobrecita Ya cuando sale del trabajo Y ella si se parte la mais Y se encarga de mis tres Yes Okay He's all trying to put his elbow In her face So Yeah Está tan frío Mira cómo están las montañas Lleno de puro hielo Les digo Les prometí a mis hijas Que si este Um Snow se calma Las voy a llevar Cuando me descanso Porque descanso Viernes, abuel y domingo Y si descanso Si todavía está el hielo Sí, las voy a llevar Oh, the mountains of view I know Yo Fui a las montañas una vez Y ya Ya todo el ¿Cómo se llama? La La nieve estaba como directivo It was so sad That's why I love your videos, Vana You always have inspiring words Even in your hardest time You put on a smile And try to stay positive I'm trying to be positive, amiga And I don't want nobody to think Que estoy hablando feo de Luis No I'm not Yo sé que si Unos van a decir I already know Que van a decir Que estoy hablando de No Porque todo el tiempo Les estoy diciendo Que los dos somos Nuestro problema Nos acostumbramos Con nosotros mismos Y Ya no teníamos Respeto And No I'm not blaming him Yo ya I don't know Yo siento que Yo lo voy a escuchar Alguien Que You're a type of shit Mejor no hablen mal de Luis Dejan que ellos Yeah I'm not talking about him What's the temperature Yeah Yo no Yo no estoy aquí Como bashing him Or talking Crap Yo no más estoy diciendo Que Ustedes ya saben Nuestra relación Para las nuevas No más regresate Y mira como estábamos Pero Yo quiero un cambio That's all I'm saying Quiero un cambio Quiero un cambio Estar feliz And that's it No te ades No tú And then chat Oh Y lo malo Que como no estoy leyendo Yeah I feel like Go bigger ¿Te comiste tú? No You know You know I always give them first And then And then we get The leftovers I know Yo y mi papá Comimos todas las sobras De los niños Chiquillitos Horribles What are you gonna make? Conme con un sandwich De huevo con jamón ¿Por qué idea? ¿Eh? ¿Por qué idea? Oh Ay mi papá Y Celia Oh my god Por eso idea Es una diva Amiga Celia tiene una alarma De dos de la mañana Que ella se despierta Para cobijar la idea Tiene una alarma At two in the morning And it says Cover idea A mí I'm like What the fuck I don't know Yo no Maybe yo no soy buena madre Because yo no tengo Ni una alarma Para despertarme Para seguir tapando Mis hijos Hell to the nose Yo duermo Y así como nos dormimos Amanecemos I don't know Qué lindo Tu papá Los extrañaba Oh thank you Amiga You're so beautiful You're so blessed Papi Que te ayuda Yeah my dad does Él se vuelve loco Con Addy Oh yeah Tengo Les traje jugo O leche Jugo 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 Yeah Because my daughter Don't have like milk Stop it Ok Vámonos para allá Jugito Vámonos para allá Vámonos A volar gaviotas Mira I don't want no fighting Do you hear me Serenity No fighting I'm not blaming you I'm telling you guys both Ok I don't want no fighting You guys are sisters Remember Ok I'm not blaming you I'm just saying I want No I don't want no fighting Ok then Addy you too I can see your face You're fighting Bravo No bueno Ok guys Yeah he's awesome Crapa Mira me Mira Everybody I want to share a camp Huh You guys want to share Good One One less cup One less cup to wash I'm going to throw away Me too Where's my cup I'm done It's like No the fuck I'm not You want John There you go There you go I'll show her I'll show her No no I don't know I don't like to share I don't know I don't know I don't know Yeah I don't know 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 No no molestas Nadie Nadie Ha dicho No punto de vista You know Son consejos nomas Where's Celia? I didn't see her Celia comento? Oh no? i'm trying to lose weight i mean lo único que me me queda bien fiel es la pinche panza pero ya he bajado dos libras desde que me moví aquí como una semana dos libras pero lo bueno la bueno bueno es que como no descanso con celia estoy trabajando pero estoy con mi hermana por estoy comiendo mal y eso que hay dulces por donde quiera en esta casa aquí eso que se le aguardan los oreos ya irá acá tenemos candy acá snacks que para mi padre la tienda en ahí arriba del refri tenemos conchas tenemos muffins hay muchas cosas que me puede cheetos hay estas que le corte unas ari en la mañana y él estaba picando pero después me quita dije es duro y no no soy perfecta yo nunca voy a decir que soy perfecta pero si estoy tratando está apoyado me estoy cuando uno se deja es porque estás triste a veces bajo uno de peso bueno yo ya estaba tratando de rebajar amigas como ya ha rebajado como shit i don't even know ya ni se empecé pesando 308 libras ahora peso 236 libras that's 70 almost 70 pounds no more than 70 como 80 ya ya llevo como 80 pounds yo quiero llegar y poder decir i lost 100 pounds porque yo 308 if i can get to 208 that's my goal 200 200 208 libras para decir que yo rebaje 100 libras that's tight that's a lot a hundred pounds pero ahorita estoy como en 8 no no porque si esos 100 libras to get to 208 no me faltan casi 80 libras llevo yo quiero llevar llegar a 208 y puedo decir que rebaje 100 libras damn that's a lot echa las ganas vanessa dios quiere que se vuelven y a juntar con un cambio desearía tener mi papá aquí conmigo oh sorry darma no 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 hey afuera what is it ya dice que no quiere estar allá why not it's nice and warm outside just take your jacket off come on enjoy the sun baby yeah it's gonna start raining again tonight ain't gonna be no sun tonight here i'll help you so enjoy the sunlight because later we're gonna be in the rain and it's gonna be ugly yeah so hurry up i don't want to hear any excuses mi papá es como bootcant no yeah they 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 obey yeah they don't even fight oh pero conmigo no that's not funny yeah yeah yes yeah sorry let me show you i was gonna eat breakfast i was gonna cook my breakfast what's wrong all right let me go okay okay nobody wants to sit with her camp buena guess eso come well why are you sitting right there but you were sitting right here originally why did you move okay sit over there please nila scoot over i'm not gonna have nobody bullying you guys better stop i'm not gonna have all this nonsense you guys better stop it i don't like it stop i don't want all this fighting you guys are cousins i don't want to have all this oh my mom i don't want to get the girl in the air i don't want to get the girl in the air the reason why are you talking about it yeah Mami Cook an egg, man That's what I'm going to do Say hi to Amigas Eww How are you going to call me out here To be mean to me What's yours Nothing's yours Eat Campeona es ganadora Oh, como champion Gracias, amiga ¿Quieren saber qué como todos los días? Esto es lo que come Watch Stop fighting Eat your breakfast, Bev The faster you eat, the faster you off the table Ok Esto es lo que yo como I'm sorry que la cocina anda crazy Yo no planea No planea hacer un video Pero de repente nomás lo hice So don't judge me, amiga Después de que me arreglo Y everything Todavía tengo que cocinar las niñas Lunches So breakfast era como bullshit Pero Lunches es lo de pat So mi pa Nos trae patties de pollo De su trabajo Y Me gustan porque están bien grandotas So Esto es mi diseño Vamos a mostrar Vamos a mostrar Vamos a mostrar Vamos a mostrar Oh, shoot Ok Ok This is my breakfast I got only chicken Ay, no pueden mirar Lo pone así pa que miren Ok I get my chicken Lo corto bien finito Oh my god My hands are chicken ¿Cómo no comido? Esto es lo más saludable En amigas Bien sabroso ¿Qué más quieres? Y también Si vas a estar tratando De rebajar Trata de comer Tus carbohidratos En la mañana No en la noche Porque en la noche La verdad Tú no vas a quemar Tu comida You're gonna just Stay with that shit Sin in your belly Y ya pa que quieres You know So después Prendo mi comando Ok Sorry me So why don't I Me My butter Ok Solamente dos huevos Necitas That's enough No necesitas nada más Y como yo lo hago All you need is to Le pongo una Cucharada de butter On my pan Maybe dos Para que mi Mi chicken No está seco Ok Mientras que esto Se calienta Corto mi pollito En pedacitos Chiquitos Pero no muy Muy chiquitos Para probar El pollo You know You can taste it So están pedacitos Así como cuadros Little squares Ok Esto es lo mejor Comer todos los días Un patty Una serving de pollo Or Or salchicha Or sausage Whatever Ok Then Sorry Mira amigas No faja No more I'm a fat girl Ok My chicken You're cold Ok Your sweater's on the bed I'm putting it in the room Oye ahorita les enseño mi cuarto Porque hay muchas Porque hay muchas Que me están preguntando Como están ahí Están apretadas O whatever Les voy a enseñar Ok Ya mi pollito Se está calentando Mientras voy a hacer mis huevos My eggs Pones una bowl Pones tu huevito Pones tu huevito Y la vas a mezclar Hasta que se pone fluffy Así Confundas la mente Nomás son dos huevitos Pero cuando los mezclas Y los dejas que se pone esponjaditos Se hace mucho cuando lo cocinas Y te confunda la mente O sea tu mente piensa Tú piensas mentalmente Uff si comí mucho Pero no Son dos huevitos Y los vas a mezclar Hasta que están ya Fummy Ok Y ya cuando los sientas En el comer Lo dejas Ok Para que se haga grande Son nomás Two eggs girls No comes más Mija Ok Ya nomás Pongo mi huevito It's very simple Mi desayuno No es casi lo mismo Todos los días Ok Y ya to put my eggs Por todos lados Ok Y lo dejas en paz No lo andas mezclando Porque Ya cuando Se empieza a cocinar Se esponja Ok Then To queso Yo le pongo Yo le pongo Yo y mi hermana Compramos un chingo De queso Yes Le pongo Como Two manitas De queso Para tu grasa Tu comas tus proteínas Tu huevo y tu pollo Tu grasa Tu huevo I mean tu queso Y tu mantequilla Y mis caraboy rastos Van a ser tortillas ¿Qué? ¿Qué? I'm moving back Ok Finish your food baby You got it girl I believe in you Ok Addy no fighting eh Come on Addy Come on You almost done Ya tienen mi pan Dándoles en el pico So mi huevito Ok Ok So ya mi huevito Se está cocinando Now Aguera tu cositas Put your shit away girl Damn Ok Mis niñas ya se cansaron de huevos So yo sé que me van a preguntar ¿Por qué no necesitas un huevo? They're tired of eggs Mis niñas Don't like it Are you still on keto? No estoy siendo keto Directamente Pero estoy siendo Um Wait Bajo carbohidratos Like really low carbs Um So mis carbohidratos Que yo como Es para desayuno Y es todo And then Deja de señales Try it bro I think it's this one Cause I didn't I didn't bring my other one I should have brought it Ok Ya después de que las dejes Ya no Si como se pone Ya no me hago flip Son nomás dos huevos Se mira mucho O maybe en la cámara No se mira mucho But it's a lot Puedes llenar un plato así Yes Good job baby Trash it You're finished babe? Put it in the trash Where's your plate? Think of your plate Don't leave it out there It's going bigger It's going bigger? Yeah Ok So ya mis huevos Ya menos tan Dad you want eggs? Hola Tres Tres Ok Ya Pongo el comal Que se calienta Para hacer mis dos Tortillas A veces como dos O tres Pero It's okay Que es el único Carbohidrato Que me como Andres Tres A유� obeys Hager Atty No Ten Tres 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 No Tres 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 Hey Tres Tres Ah Tres Mitä mi papá sigue diciendo que yo siempre pegaba mi comida my eggs agarras un aguacate un aguacate ari que esta haciendo un avocado ok y luego salsita tienes que tener cuidado con la salsa de mi mamá she's crazy but it's always good who made it dad? you and my mom huevos, pollitos, queso, avocado, and salsa what do you want? damn I wanted to do this for my girls but they are hard to eat they're tired of it, they don't want it as I always like to eat the eggs they're tired of it I put my tortillas and this is my breakfast Vanya is so long, congratulations oh thank you Vanya, learn to want yourself I'm trying, amiga really? amigas, and I don't know watch, look at this the only time I do feel like oh Vanessa is when I look at this mirror because you know I feel like what the fuck? you know the sun is making it ugly but see I'm working hard, amigas to go down I just need my hands my arms but I'm trying I'm trying I'm trying continue putting my hands on it you look great thank you so much I'm trying, amigas you know you know I started like I don't know I don't know I don't know I don't know how much thank you twinkle twinkle I don't know how much has lasted since August I think when I put strict do some burpees I know do some burpees do you have two band-aids two band-aids? uh I don't what do you need band-aids for? these thumbs? yeah I don't know when right now? yeah let me see a scratch the blood seems to kick out there's no blood baby it's not even a cut no it didn't it's a scream it's okay how did you do it? on the trampoline? on the trampoline? where? on the wall I was trying to put in my feet so something sharp and it cut me and that on the back be careful okay? but thankfully there's nothing wrong you're okay it's just a little like scrape like when you go like this that's what it is this is a scrape then you made me kill myself for you I need that you wanna say hi to my people? no the only thing I didn't say is Miss Serenity say what's up girl? dang Serenity is so very traumatized she said she's like youtube no I watch spy ninjas that's not so funny like she watch she watch spy ninjas and not her mommy now kiss me Serenity what's up girl? what's up girl? now this is extreme you need to die kick her out in a video i want to yeah but look how beautiful my girl look how beautiful her hair grew up big girl take her out you're too heavy Serenity i'm sorry i just stopped eating i'm just kidding what do you mean stop eating? cuz i'm fat or what? no sorry you're is your mom fat? sorry is your mom fat? no tell me the truth am i fat or not? no one day i put on my foot i put on my foot and i'm looking at Naila like and I'm saying mom Naila is your mom fat? and i look at her and she's focusing on my waist and she says no mom no you're fucking asshole tell them what happened when he got out the bed what? oh when i fell? no okay Nuestra cama que tenemos ahorita está bien alta, es como una, it's a big, está grande, está alta, and ayer yo me recargué de la cama, y boom, que me caí de la cama, y Serena's like, oh my gosh, mom, ¿estás bien? I was like, oh shit, yeah, hey Mike, what's up, how are you, I see you all in love, must be nice, but I'm glad, I'm so happy for you and Anais, I mean, I don't know if you said her name, I'm sorry, I'm glad to see you guys, I'm glad to see you guys, if you ever fall off a cliff, you're screwed, because I'm not catching you, you're trying to, oh my god, oh you're, yeah, you can go higher, you're not that heavy, one, two, sausage, and then down here, I'm going to make food right now, you didn't eat? you have to eat, Adi, I'm a, don't see it, I'm trying to take that damn word, hola molly, what's up, how are you doing, a bit long, kind of thing, hi molly, come say hi, say hi tío molly, say hi tío molly, say what's up, showdy, say hi, say hi, say hi, say hi to tío, okay tío, cry, just cry tío, she's not going to say hi to you, she's going to be crying, pobrecito, you don't care, bitch, I mean, I love it, sorry, amigas, no, you don't say hi, you're lying, you're so dramatic, can I eat breakfast tío, también, por eso, rebajo, mija, porque esas niñas, vamos a caminar para afuera, sígueme tú, suelta la pierna, Adi, me estás jalando my clothes, Adi, come on, we can do this, we can do this, come on Adi, slowly, te vas a partir la mais, come on, come on, girl, damn, Adi, como me quieres tarsar, okay, ya me dejó en paz, ya me mi papá dice que yo duro un chingo para comer he's barely 12 no it's 11 y media okay so mira como mis tortillas in my breakfast dad no tengas celos okay my dad is very celoso pobrecito sorry you think i'm your camera girl or some shit and follow son number one but do something good whack that's cool man that's the coolest thing i've seen all day i probably won't see anything cool after this flip complete circle go go adi you too you too go adi go do a flip come on flip 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 come on come on come on come on flip 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 after this i'm gonna eat and i don't care hurry up i'm hungry man i can't even freaking eat in peace hey amareas what's up girl yeah so and then the say you know is when the call on my carbs my carbs on me mis tortillas tengo mi um tengo mi chicken mi huevo mi queso mi aguacate my butter and my coffee my coffee ya está fría goby oh yeah thank you amiga y lo corto en pedacitos chiquitos para durar mucho para comer para que siento que si hice algo pero es de huevitoso es a unidity me da hambre mas gatito pero dos tortillas los tortillas y har ¿Cómo están? ¿Qué es de nuevo? I don't know if you're here, Sonia, but I'm sorry, girl. Last night, it got busy in my job. Hola, Alicia G. What's up, girl? Um. Gracias, Antemia. Yeah, amiga. Yo nomás voy a tomarlo día por día. You know. Vanessa, ¿dónde en Walmart puedo mirar el piñalima? I couldn't find it. No, amiga. En el internet. No en la tienda. En la tienda nunca la vas a encontrar. You have to do it online. Es de en la internet. El piñalim que ordenamos, it's online. Pero ¿sabes qué? Tengo una semana que no me la tomo. Y yo lo estoy haciendo naturalmente, pero estoy controlando que como. ¿Ha rebajado dos libras? I mean, no es mucho, pero ya me salí de un número que no podía. Estaba yo atorada en 238. Desde antes de New Year's. Dije, fuck. Y les decía a Moises, no puedo bajar, Moise. I can't get there. So, ya paré de mi piñalim and then estoy tomando mucho agua en el trabajo and everything. And, um... I don't have your chupon. Remember, tú lo garaste. Where'd you put it? Where'd you put it? I don't have it. Look. I don't have it. Where does Addy have it? Addy, I don't have it. Tira, ve. Muele de aquí. Te voy a invitar pa. Ah, te lo arraste. Supongo no lo vas a sacar nada. No, de todo. Mi pai ya la tiene, like, um... Sécate eso de la boca. Y se la quite. So, ella a veces, you know, encuentra su chupon. Hi, uno... What up, girl? Here it is. What up, showdy? Good morning, mija. Que bueno. Hi, uno... Me... Aguarde. Look it. I dropped my damn fork. All those single ladies, honey? Cook for your damn self. No, I'm just kidding. Yeah, girl. I'm going to light a candle. Voy a poner una pinche velita. It's all my food, girl. All right. I'm going to get through this. Ayer... I got so mad. Estaba ahí, uh... Peleando con un enfermero. Lazy! Que no me quería ayudar. Nomás quería ayudar a jalar el muchacho que tenía. I tried sharing. Yeah, you can post a link, I don't think. Pero mira, nomás van a Walmart.com y buscan a piñalim tea. Sale y las ordena. Son dos cajas por como $16. Y amiga, eso es lo que me ayudó al principio para rebajar peso. Huh, Celia tuviese la toma fiel. Every day. Mi hermana Celia, si tú piensas que yo rebajé y estoy flaca, ella está like more. Huh, it looks better on... Okay, Dad. You don't have to say yes. Ahí está mi pa. Me podían echar mentiras. No, mija, tú también. What are you talking about? My dad's like... My dad's like... Celia... ¿Para que crean en... en el producto ese? My dad. No, pero Celia sí. Van este... Hazle el canal a tu papá. Dices que cocina bien y tiene ángel para caer bien tu pa. My dad sí cocina muy bueno. Pero he's lazy, amigas. Imagine that. You should start doing that. Cooking. ¿De verdad? Y después vamos a estar comiendo bien. We'll be eating good. I think about healthy stuff. Mm-hmm. 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 But y'all know, girl. Mm-hmm. Mm-hmm. Vane hace el canal. I know. It's the Daisy. Pero sí, amigas. Búscalo. Búscalo ahí en... And Amazon está más caro. Es expensive, girl. Mami. And Walmart.com Logaras los dos cajas dos por dieciséis. Mami. And Walmart uno como dieciocho de... What? Otro. My phone? Yeah. No? I'm using my phone. You see it? Mm-hmm. Use your tablet. You have a tablet for a reason, girl. Go, go, go. I went broke for that reason. Aria, ahora no le gusta algo, y te le dice, bitch. Estoy tratando de quitarle esa palabra, amigas, but it's hard. She don't want to. Hola, Audrey. Hi, Sarah, Gretel. What's up, guys? Ayer, mira, que te arrancaron un diente, Liz. What'd they do to you? I was like, uh, uh, te miras, te miramos comiendo, mija. Sigue comiendo los dulces. Mira, pinche perro, no quiso ni el pan, mira. They don't want that shit, they want carne. Hey, huevonas, ¿por qué nos dan ustedes acá? Mm. ¿Qué leyes se hace? Alicia, los primeros dos días, a veces sí te da, um, como dolor en la panza, que te duele. Pero después de eso, ya los dos días que se acostumbra a tu panza, es normal. Te la tomas, y ya en la mañana, you go to the bathroom. Sueltas todo lo malo que comiste, porque te saca todo lo malo. En nosotros, en our intestines, todo, en los intestinos, todo, se quedan muchas cosas torradas en la pared. So. Daisy, do you want to share, mami? Just sacúdalo. There you go, damn, brand new. Don't be all stressed, right? Smile at life, don't be crying. Come and show them. Come show them what freaking Daisy did to you. Show them. This is me, this is me, my mama, and Daisy put a bone to the dirt. Mm-hmm. Oh, oh, you're sitting on your chair right here. What is this, a booger or some shit? se enoja con daisy daisy stop it daisy daisy don't care ella es bien pinche loca esta niña oh mira mira oh she's gonna get a bee nomás que te muerde te vas a arrepentir at daisy leave the bee alone esta perra es bien cabezona hola libya ven a sechale ganas tu y luis sean siempre una linda pareja ugly up close como dicen you're not ugly you're just too close to the camera no 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 yeah yeah i'm kind of full también tengo mucho want some you want some eggs you want some eggs want some oh man they need to get out of here mmm sería siempre una linda pareja que porque tienen unas niñas lindas que siempre estarán unidos por ellas vanes yeah no más necesitamos i don't know i don't even know anymore i don't know 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 you sure you don't want it you don't want it bite it no 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 it's good adi se mira crazy but it's good they're open today what dad? in the restaurant outside mhm only outside in the north? yeah oh that's tight and it's going to be good because you're being sunny yeah it's already full it's already occupied oh shit make sure you eat before you leave maybe you don't get a break yeah nah but i do a hamburger and i do a short i take it in the middle to the back quickly i'm going to grab something what? oh come here huh? you want to go walk? come here i'm just i'm just he takes them to walk thank god because those 20 minutes whoo i'm like oh shit ayukaka oh no ayayayay adi don't play with me i'm eating breakfast haha what i was going to say have you seen how it is? mm-hmm no 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 i dropped my spoon earlier do you want to look at my room? let me show you you guys want to see my room where nothing happens no no grandpa my gosh grandpa okay let me see i'm picking up my plate i have to go back to pick up the kitchen well no there's a lot of kitchen thank the lord when it's me and my pa we don't make a lot of mess okay let's check it out listos are wood let me see what i'm walking into okay so esto es mi cuarto en esta esquinita serene metido todo because she has her school aquí tengo suscriptorio de mi serenity con la tele en her little desk tengo mi calendario tengo fotos um fotos de mi familia antes de que puse este tele teníamos más fotos acá pero teníamos um our family pictures i'm at an ultrasound appointment i already left my leg oh thank you juliana and congratulations amiga you no sabia or maybe i did it's been a while i'm sorry um tengo mi vela porque me gusta que huele bonito esto es nuestra cama donde nosotros dormeamos it's very big está bien alta abajo tengo cosas um arregladas it's a lot of linkes son muchas cobijas porque pues todas todas nosotras tenemos nuestra um propio cobija nobody likes to share so tenemos muchas cobijas pero acá está bien um it's a little it's a little pero nomás soy yo y mis niñas mi papá me puso una ceiling fan what girl como está alta adri siempre necesita ayuda get on girl damn damn throw you over aquí tengo mi closet tengo una closet de mis niñas ok aquí está adri con todas las cobijas ya cuando acomodo all the blankets it looks nice no te vayas a calle look where you are move to this side you don't care ok tengo mi espejo tengo su nightlight de mis niñas el closet toda la ropa de mis hijas sus zapatitos mi bolita para para ese ejercicio tengo sus cositas sus zapatos que no se han ponido unos pampers juguetes tengo todos los pampers arregladas aquí mis guaypies las dejé ahí en la sala um what the heck are you doing yeah pero así simple amigas no muy grande no muy chiquita adri hey girl so esto es mi little house my little room por lo mientras say hi adri so what's up shorty say it ow you hurt me people say sorry mommy se puso todo sedia watch se puso todo sedia i'm gonna llorar you're crazy girl you're crazy girl oh 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 te quebré el pescuezo i'm sorry i'm so sorry i'm so sorry y eso van porque y eso van porque está ahí nos separamos amiga yo y luis ahorita estamos doing our own estamos tomando tiempo para arreglar nuestras cositas i'm sorry i'm sorry baby don't be mad at me oh girl no stay with me i'm sorry i wasn't playing with you i'm sorry i was playing with you ay que bonita you're so pretty are you pretty are you beautiful yeah mario yo también amiga no me da gusto estar separada pero you know cuando quieres que algo cambie a veces tenemos que ser i love you girl you're so beautiful smile smile ay que hermosa bonita niña wait why are you so pretty because siempre me dice digo addy por qué estás así bonita because digo pues bueno por because 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 what because mommy or because puppy ah or because addy yeah amiga so me voy a despedir voy a limpiar la cocina and then si ustedes quieren que regrese i'll come back porque también tengo que hacerles um lunch desayuno no hice nada grande pero lunch si les voy a cocinar una um no estoy segura que voy a hacer pero si voy a hacer algo but i don't know what que hago amigas saque um carne molida spaghetti les gusta spaghetti pero yeah maybe les hago una spaghetti yeah si les gusta ah addy addy se parece mucho a ti y ya está bien grande ella si habla mucho pero no sé por qué anda como shy pero van a ver que más que subo videos ella va a estar platique y platique más haz un spaghetti con abóndigas uuuh abóndigas mi hermana hizo abóndigas como hace 3 días o maybe no abóndigas pero si me gustaría hay la yo me perdí las abóndigas me perdí las abóndigas porque ella cocina ya en la tarde y yo ya estoy en trabajo tengo desde que me moví que no miro mi hermana i miss her siempre cuando soy triste ella es tan buena para hacerme feliz i miss my sister do you miss nana tia celia no yes or no hi ping ping how are you beautiful girl i'm okay um you know me just dealing just dealing with myself thank you ping ping because you talk to me tres horas sometimes three hours ya estamos nomás hablando de whatever de sus gatos de mi vida de mis hijas de trabajo de oh my god thank you so much ma y lo hice orden ordenar piña lima online you're gonna like it amiga te va a gustar how many siblings do i have i have two sisters una hermana vive en colton no muy lejos ella vive en colton y viene cada vez en cuando a visitar a mi ma pero cuando ella viene también no estoy porque estoy trabajando um solamente los fines de semana nos podemos juntar pero esta semana trabajé como nueve días voy a trabajar nueve días antes que tener un break so that's gonna stop pero por eso me siento bien cansada bien like desanimada de todo porque tengo muchos días lo que trabajando sin día de descanso porque desde los otros días yo trabajé domingo lunes martes miércoles jueves según iba a estar aquí pero trabajé viernes i work this day i work this day 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 work estoy trabajando un chingo ahorita tengo muchos días what what no hagas eso crazy me das miedo ok bitch como está alto don't say that and mira también me estoy tracking mi weight aquí estaba yo 239 39 bajé a 38 mantenía 30 aquí llegué a 237 pero después subí como pinche gorda y otra vez en el 39 otra vez estaba bien pesadota 238 238 36 ahora estoy aquí 36 i hope they are paying you the time and a half and overtime i am denise oh por eso lo estoy diciendo because you know estás sola you know cuando y las cositas que ganamos like conditioner para las niñas liguitas you know él me dijo no es ok yo los compro ok gracias so él sí me ayuda yo no voy a decir que ay no no está aquí no me ayuda no él sí me ayuda pero ahora que no estoy con él cuando gasto para su comida o mis hijas quieren chicken nuggets y gasto pues no me va a ayudar ya ahora soy sola en eso and pero cositas así son los que tengo que hacer para aprenderme a hacerlo solo because ya no es igual but it's good pero sí estoy ganando bien it's good cada vez que hago extra y como trabajé como nueve diez días seguidos estoy cansada me siento cansada me tengo que bañar y me voy me baño ni me hago el pelo ahorita y nomás me pinto ya en el parqueadero de trabajo y ahorita gracias a dios tengo una amiga de trabajo Angelina que me platican mucho ella está pasando por lo mismo como yo pero ella su historia es media diferente su historia de ella es mucho diferente aunque sea yo tengo un como Luis era bien cariñoso ella no ella pasó por mucho abuso y todo ella me platican su historia yo también ella ya me encontré una amiguita de trabajo que puedo hablar de todo con ella porque cuando cuentas algo cuentas cosas a alguien extraña ellos pueden mirar por afuera de la casa mirando adentro pero cuando hablas como si yo me pongo a hablar con mi hermana pues claro nomás me van a defender y si me hablo con su familia de Luis también lo van a defender a mí me gusta platicar con alguien que no tiene no tiene nada con no tiene la conexión o no son nada de familia conmigo ni con Luis porque ella me platica bueno recuerda que también un hombre se pone como tú lo costumbres digo pues sí pero era duro para cambiar las cosas neutral gracias porque no podía pensar de verdad y así me 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 da mucho buenos consejos y yo le digo ahorita no más estoy trabajando yo misma tratando de no ser algo mal no estoy buscando novio ni nada eso no más estoy mentalmente en mí en mis hijas en rebajar trabajar y llorar y música amigas mi música si a ustedes les gusta música en inglés escucha un artista que se llama hora te gana y te lloras todo tu tristeza mija sus canciones él es una artista que se graba llorando porque él también le quebraron el corazón uno también Luis no me lo quebró pero yo no más es diferente pero él le quebraron el corazón él estaba en punto él trató de sucedirse y sus amigos lo salvaron they saved him and oh man su historia is so nice y ahora con tanto tristeza que se pone en su música él se hizo bien bien famoso y esa suerte que me me regaló mi cuca ella me regaló suerte de él que tienen también ahorita una tienda una tienda pero estás vendiendo cosas con palabras de sus canciones and I love my sweater and I'm so happy de suicidarse oh gracias amiga voy a él se quiso suicidarse y ellos lo salvaron so ahora él hace su música bien bonita so sad so ahorita read me baby girl hola Vanessa buenas tardes es bueno desahogarse I know I mean maybe no es bueno que me desahogo aquí porque la gente va a pensar que está hablando mal no es mi querer de hablar feo de nadie y ojalá que Luis no está ahí enojado conmigo o su familia porque no es no es mi no es mi querer de hablar feo de nadie pero yo me quiero desahogar y con ustedes me gusta porque ustedes me dan hay unos que me dicen buenas cosas hay unos que dicen mira Vanessa es que tú estás mal también yo entiendo eso yo no estoy yo no estoy aquí diciendo que soy perfecta because I'm not I'm not I have nowhere next to being perfect pink pink I told you everyone loves you and if anyone judges you or tells you something bad they need to be nice to my baby she deserves the best oh pink pink I had to talk to you but it's okay no es tu intención mi intención no es es de ser la gente enojar con él como se llama el singer oh se llama P-H P-H-O-R-A 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 oh my god todas sus canciones I love it I cry like duro so por eso no me pinto hasta que llego al trabajo porque si lloro pongo sus canciones el único estación que tengo en P-H-O-R-A en Pandora es P-H-O-R-A Keith Sweat en P-H-O-R-A Keith Sweat en P-H-O-R-A porque es es otro donde nomás escuchas música pero esa casi no la escucho ahorita ahorita es P-H-O-R-A y es bien triste porque cuando yo yo lo escuchaba hasta veces me decía Luis ay me quita esa música man me hace triste I'm sorry pero así me siento adentro yeah así Ana Roma si buscan afuera buscan la palabra the ball yeah you can get it if you want mis favoritos favoritos canciones de él se llama God Dios God forever para siempre forever y ¿cuál es la tercera? forever God and oh una de Russ que se llama oh my god yo siempre los escucho como no so sad si los podía poner los haga llorar right now bitches todos nos agarramos llorando todos juntos so a veces muchas trabajadoras que trabajan ahí conmigo saben que estoy pasando por una separación so entran y me dicen ay Vanessa don't be sad you know porque ahorita no lo siento pero ya que estoy en trabajo sola que nadie me está hablando y no estoy you know distracting myself es cuando ando you know pero es ok no a mí me gusta Erika I don't know estoy bien fucking estupe si pa yo no te entiendo porque escuchas música que te hace llorar escuchas música que te hace feliz le digo ay no pa pero no me siento feliz right now I gotta listen to sad shit yeah but it's alright tengo que ganar diferentes audífonos porque las mías para estar en teléfono valen puro a veces necesitamos descansar el amor wait what descanso el amor está y estará para hay veces que las cosas no arrebasan y yeah amiga Gisela yeah I know what you mean girl these kids are crazy maybe I should cook right now son las doce porque ya las una me baño me arreglo y me voy a las dos qué hago amiga espagueti se va a morir mi teléfono no puedo I don't know puedo terminar esto y empezar otra para no tener nomás una largota de video pero ya después de este video ya no hi mija who is this ok wow miss patty bien bonito thank you girl you know what I mean si ahora estoy lejos de mi trabajo ahora si tengo que irme temprano ay vane me dolió I'm sorry amiga but a veces les tengo que partir su madre no I'm just kidding mi Ari mira esta chiquilla como le encantan zapatos estos son mis zapatos de trabajo que me me regaló Luis pero mira todos los pares que ella tiene los saca I don't know why mira botitas también que no se han puesto tiene sus nikes sus chanclitas nikes esta little girl se pone y se cambia y se cambia y se ponga ay no con estas niñas yo no puedo ir mira los juguetes todavía los tengo en bolsa porque digo ay no si sacan esto ya estuvo que mi cuarto está horrible pero estoy tratando de mantener sus cosas bien arregladitas allá arriba está mira crazy pero ahí son zapatos nuevos que no usan blusitas que quiero que guarden sus liguitas para que hagan bracelets para que jueguen colores y un juego que le compró su dad ya pero estos son de mi trabajo mis zapatos sí amigos pero me gusta esta cama es grande mira fotos de mi familia van a creer que soy yo están en esta foto si parezco a mis hijas soy yo that's me hi maria cabrera what's up girl beautiful how are you mira mi papá cuando ay chiquito acá también estaba más joven mi mi papá look at my mom beautiful acá abajo mira que feliz mi madre acá nosotros mira mi pinche pelo mira celia pinche niño little boy a beber hermoso tu girl que paso con tu curso para ser enfermera pues ahorita estoy esperándome porque tengo que como esta bien difícil finalmente me adi looks oh that's right maria cabrera you're in my comments i am i'm sorry i'm stupid i just realized ahorita que tú dijiste hey marie salarias what's up girl how are you ahorita que dijiste es yeah me tocó i just realized pero yeah estoy esperando para esto porque todas las enfermeras me dicen que es mucho dicen mira ahorita que estás en tu separación te tienes que puchar ponte fuerte toma tu tiempo triste que estés triste y llores y todo eso pero ya cuando estás pensando bien te pones a estudiar porque este el curso el curso de querer ser enfermera es bien duro es mucho es mucho estudiar es mucho es mucho estudiar y si tú ahorita no te puedes enfocar porque estás pasando tu separación dices espérate espera un ratito and it's true quiero poder concentrarme right now yo no sé si me puedo concentrar porque si me pongo triste ayer ay amigas ayer ni ni ayudé no pude no tenía tiempo de nada me fui tarde al trabajo me fui aguitada me fui con ganas de llamar enferma hasta quitar me me fui triste so ayer sí me fue muy mal en mi día tengo diferentes días hay días cuando estoy feliz y hay un día que me pongo triste tengo más días tristes que felices ahorita pero me estoy escuchando porque mis niñas necesitan mirar a una mujer fuerte y es lo que tengo y es lo que tengo que hacer ponerme fuerte para mis hijas apenas la ves tengo tantas ojeras en guardar todo ahora no puedo decir hey babe hazme el favor y guarda todo I can't do this but I'm trying amiga poco a poquito I'm trying voy a dejar voy a dejar esta cubita porque Ari se va a dormir soy hey Nelly raza cómo estás amiga eso es todo I'm trying girl I'm trying mira y me compré esto para hacer mi ejercicio para hacer mis squats you know te pones ustedes ya saben cuando pones sus squats you know squat it out y Addy y Naila y Serain lo están usando para subirse a la cama digo si mija tú písalo para subirse a la cama porque está bien alta lo bueno lo bueno que nadie se ha partido la maiz you know there's like little things here and there que tengo que guardar all their clothes oh my gosh y mira juguetitos por donde quiera que me dejan es un trabajo que nunca nunca acabo but it's alright little by little you say bye ya ya I rock cuarto poco poquito y este mira normal I'm like yeah nomás tengo que regalar esta esquinita porque okay Naila if I hear that again I'm gonna spank you I heard what you said I have ears everywhere I'm listening to you it's not funny don't say those words she thinks I'm a fucking joke okay amiga yo ya me despido tengo que cargar mi teléfono y cocinar rápido um thank you so much Jose Ponce I seen your comment um what up yo and um me tengo que despedir y cocinar porque no voy a tener tiempo I don't know si puedo si puedo tratar de ser en vivo me voy a tratar pero I think yo ya hice una larga maybe se van a cansar de mí rápido so me 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 voy los quiero mucho thank you thank you thank you para todo limpiar y aquí voy a estar todos los días maybe no con el mismo práctica pero aquí voy a estar I love you guys thank you y ya me voy a cocinar goodbye shorties y limpiar